Cita Gamer Hola, yo soy Diana Y yo soy Oscar Y juntos somos Cita Gamer Y esto es Speedrunners Bueno, señores, este juego de Speedrunners nos lo recomendó nuestro amigo César Mejor conocido como Chier Ahí en Steam Y nos estuvo diciendo que jugáramos este juego y así Entonces, pues bueno, ya le hicimos caso También le mandamos saludos a nuestro amigo César de Argentina Entonces, pues bueno, señores, recomienden los juegos también De Distrito Federal, amor No, es de Distrito Federal Argentina, mi amor Ah, qué oso Sí, Dios mío, qué oso, qué oso, qué oso Ya sé Pero bueno, existe más en el mundo que México, mi amor Este, pero bueno, el caso de que Recomiendan los juegos ahí en los comentarios de YouTube, en redes sociales En donde ustedes quieran, todos lo vemos Gracias a Dios, ahorita tenemos una minúscula cantidad de fans Entonces, todos los leemos Entonces, pues bueno Señores, ya, empecemos a jugar Este, ahorita tuvimos un tutorial o algo así ¿Cómo? ¿Y tú quién eres, amor? Ahí estoy, ahí estoy Ok Soy Rosita Está bien No tengo idea por qué, pero ok Oye, esto, esto no, no Ahí está, ok Los hice garras, ¿verdad? Morí, morí Está bien, está bien Así debe ser Este juego es de los Bien, gané Un punto Un punto Ya vamos a volver a empezar Este juego es de los mismos de No Time to Explain No Time to Explain Voy a volver a ganar Es igual, o sea Nadie sabe lo que está pasando Sí Voy a volver a ganar Maldita sea Es por acá Vas a perder ¿Por qué no se agarra de nada? No tengo idea Ah, ni de chiste Ok, ya nomás quedamos tú y yo No, princesa Ya gané Se ve el mismo estilo de que Ay, no sé si lo acabo de decir Ups ¿El mismo estilo de qué? Ay De que no sabes qué está pasando Ah, del No Time to Explain Sí Sí, lo dijiste hace ratito No te preocupes No pasa nada Me concentro, me concentro Tengo que ganar Hombre, no Ah, tienes ¿Tienes que qué? Este Tienes que sacarlo de la pantalla Todavía no sé usar Esos poderes raros de ahí Oh ¿Gané? Sí Bien Sí gané Ok Entonces el primero que llega A tres puntos gana Ya llevo como tres o cuatro No sé cuántos ¡Chino! Pero ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice para hacer eso? No sé qué está pasando Alipicas a la B para usar las cosas Sí Eso sí sé Ah, caray ¡Oh, barrete! Ahí está, bien ¿Cómo le haces para boost? Dice LT Como que nos mandaron a tutorial muy pronto Sí Sí Oye, voy a perder No, don't give me crap Uy, ahí vas a hacer fue Bien, gané No, gané yo Yo voy más adelante que él Gané Oye, está bien raro este juego Ojalá César ahí nos diga cómo se juega Porque estaba medio complicado Ok, vamos Caracoles Soy el único que se vino por acá Ah, bien Ya voy ganando Bye Ya nomás quedamos tú y yo, princesa Tú y yo, princesa Bye Maldita sea Oh Ok, eso Sí, por acá Ninguno de los dos la quería regar Oh Caracoles Demonios Bien Bye Me choqué con mi caja Adiós No me importa contra qué hayas chocado Caracoles No, no No me vas a ganar No me vas a ganar Ok No me vas a ganar Entiendan Entiendan No me van a ganar Entiendan Ya Basta de tonterías Enough Enough With the tonteries Bien hecho Oh No te pude pegar Cablamoides Maldita sea Adiós No te quiero ver Oh caracoles Bye Bye Chín ¿Qué está pasando? Trabaste el juego Diana Lorena Increíble Increíble Adiós No te quiero ver No te quiero ver Chín Caracoles Bye Vientos Huracanados del norte Adiós Adiós Un punto Dos puntos Dos puntos That's right Bye Bye Y bye otra vez Los tres ¿Por qué no se usa ¿Por qué no se usa la LV Correctamente? ¿Cómo que la LV No se usa correctamente? No entiendo Me intentaste disparar Con algo Si Pues no lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo haga No lo haga compa Ok Ya Perdón Perdón No era mi intención No era mi intención No lo haga compa No lo haga Ah ¿Qué haces cuando le pegas al Maldita sea No me distraigas Chín hombre Ay Qué desesperante eres No vas a ganar Entiende No vas a ganar No vas a ganar Adiós Maldita sea No vas a ganar No vas a ganar Voy a ganar yo Entiende Voy a ganar yo Adiós 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 No vas a ganar No vas a ganar Entiende No puede ser No 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 vas a ganar Entiende No 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 me hagas esto No vas a ganar No vas a ganar Chín Bien No Maldita sea Aquí tengo que ganar Tengo que ganar Voy a ganar Voy a ganar Bien Si voy a ganar Si voy a ganar Bien ¿Cómo utilizas las cosas aquí? Le picas al RT A este Súper tramposo No importa Oh caracoles Adiós Ya no más quedamos tú y yo Como siempre Oh Por allá Si por allá Ya sabía Oh Casi me ganas Bye Bien Gané Chokis Chokis para mí O sea Para ti no Para mí La cosa ya me puso mal humor ¿Por? Porque siempre pierdes Si Está bien No te preocupes Mi amor No te apures Ah Adiós Yo también tenía uno Ya me tengo que reír Como persona normal De ahora en adelante Es que Si Si te vas a estar Tropezando Con cada cosa que pongas Está muy cañón ¿Qué onda? Pues te puse bloques Oye Chill Por allá Si Cierto Adiós Adiós de nuevo Oh Oh Como me revientas Ojalá te piques Con los palos Eso es lo que me pasa Por detenerme A aventarte un cohete ¿Verdad? Si Si que Si que Si que I hope you die Bien 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 Otra vez Y aquí otra vez Adiós 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 Bien No me caes bien Chaca 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 Oye Oye Y que ¿Cuántas carreras son O que? Pues hasta que le quites O que onda Si Supongo que es hasta que le quites Pues En la cita lo jugamos Si Si No Como sabes Es el primero Oh 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 Tienes razón Ok Entonces ahorita le quitamos ¿Ya te hice garras? No Chin ¿Por qué siempre quedamos tú y yo al último? Hombre Que estresante es esto Oh Suerte de principianta Porque eres mujer Oh Soy un unicornio Si Oh bien hecho Digo o sea mal hecho tú Bien hecho por mí Oh 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 Chill Ni de chiste Es la primera vez Es la primera vez que ganas Primera vez que la señorita Que la señorita Diana gana Primera vez Esa soy yo Esa soy yo Si 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 eres tú ¿Qué hice? No tengo idea Porque no Brincaste No Si te dice Te ocurre No brincar No es que Tenía algo Te voy a ayudar Adelante 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 caminante Ok bye Era nomás para poder hacer esto O sea Así te ayudo Y Chin hombre Que tontería Que tontería la mía Perdiste Si Por intentar So pitiful Vas a perder tú también No le vas a ganar al mono Ok El mono El mono El pollo ese Empezó como que a regarla mucho Te salvaba Te salvó de puro rollo El pollo Se salvó de puro rollo El pollo Yo debería ser poeta Random thought of the day Ok Vas dos Y yo llevo cero Y te voy a ganar Baby Te salvó Te salvó Oh por dios Viste super suerte Ahí Chin No vas a ganar No vas a ganar Entiende Oh Caracoles Oh No puede ser esto Hombre Bye No Si Oh Te salvaste De puro milagro Hombre Chin No puede ser esto Si Ni de chiste Ni de chiste Te salvaste De puro rollo A ver Aquí Aquí Oye Si es cierto Se está repitiendo todo Yo la voy a quitar Al cabo que ya ganaste Exit No entiendo Bueno Señores Esto fue nuestro primer video De Speedrunners ¿Quién ganó al final? Yo Dame un beso No me dejé ¿No te dejaste? No Te lo prometo No me dejé Pero bueno Entonces este fue nuestro primer video De Speedrunners Entonces Síganos en redes sociales Suscríbanse al canal de YouTube Denos manita arriba Y estamos regalando videojuegos Cada mes En redes sociales Entonces ahí Métanse Ganense juegos Y pues bueno Compartan el video Sí Compartan el video Entre sus amigos Hasta luego Hasta luego